Vamos a empezar a desarmar hoy aquí en este programa, pero que esto va a tener para rato, que es el tema de la serie de Cris Miró. Cuando nos enteramos que sí va a ser una serie sobre la vida de Cris Miró, dijimos, sí, esta serie es necesaria. Pero por otro lado, qué miedo. Porque la figura de Cris Miró necesita una buena serie. Se había hablado de negociaciones con otras plataformas, finalmente termina desarrollando. Sí, decís, ¿estará buena? Acá tenemos un anticipo. Se llama Cris Miró, ella. A ver. Hoy nos visita una chica nueva de la revista porteña. La señorita Cris Miró. Estuve un poco nerviosa con esto de que me van a llevar a la regresión. ¿Qué es una regresión, Tuzán? Es recorrer el pasado. ¿Querés ser una estrella? Hacerlo pasar vergüenza. ¿Te falló la intuición? Esa es una obra de arte. ¿Te descanso? Hola, señor. Hola. ¿Qué quieres? Quiero ser feliz. El Maipo reabre sus puertas con una nueva revista. Yo creo que ahí puede haber un lugar para vos. Llámame. No todos los días se te aparece el ángel de la guarda, nena. ¿Alguna vez fantaseaste con esto? Vas a tener que creértelo un poquito, Cris Miró. Y es que papá es único y yo soy igualita a él. Lo dice por la barba. Mirame. Hermoso. Cuando te invitan a esos programas, es para burlarse de vos y de todos nosotros, claro. ¿Cuántas chicas quisieran ser como este chico? Porque Cris es por Cristian, ¿no? No pienso competir con un travesti. Griselda. Pidió tu cabeza. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. Quiero mi foto allá, colgada en el hall como una más. Tienes que tener actitud para en los años 90 subirte al escenario del Maipo. Cuando, en realidad, Cris Miró, que se llamaba Gerardo, estaba terminando las prácticas para tener el título de odontólogo. ¡Guau! Con el nombre Gerardo se ponía el cartelito acá y atendía a los pacientes todos los días. Y ahí comenzó el tema de su transición, claro. Claro, de noche, sí, hacía su show, sus números, y ahí es donde la ve, el personaje interpretado por Marcos Montes, y le dice, hay un casting en el Maipo. Es una oportunidad que vos no te podés perder. Al mismo tiempo, al mismo tiempo, la madre le consigue con un amigo su primer trabajo oficial en odontología. Y ahí es donde tiene que tomar una decisión. Este es el disparador de la serie. Esto se ve en los primeros minutos de lo que vas a ver. A partir de la semana que viene, falta solo una semana, es el 24 de junio, que se estrena Cris Miró, ella. Una serie muy esperada, que seguramente va a traer mucha polémica, porque estamos hablando de un pasado reciente de la Argentina, estamos hablando a fines de los años 90. Pero hay una particularidad que tiene esta propuesta, que vos decís, ¿quién va a interpretar a Cris Miró? ¿Una Argentina, obviamente? Claro. ¿Una Argentina? ¿Cómo fue el proceso de scouting? No, bueno. Aparte es impresionante el parecido. Empezó hace del casting, el casting se tuvo que abrir a las fronteras, no encontraban a la persona, se termina llegando a Europa, pero hay algo que está antes. Mina Serrano nació en Granada, nació después de que Cris Miró viera, o sea, estamos hablando de una persona siglo XXI. Claro. Y cuando está empezando a hacer esa transición, lee una novela que se llama Las Malas, la novela de Camila Sosa Villada. En un momento, uno de los personajes está mirando la televisión y ve a Cris Miró. Y ahí es donde Mina Serrano, leyendo ese libro, dice, voy a buscar, voy a googlear a esta persona. Cris Miró, cuando se encuentra, de repente encuentra el referente. Ella dice, las personas que transicionamos necesitamos un referente para empezar a hacer esa transformación. Y Cris Miró, por encontrarla en redes sociales y en YouTube y mirar videos, fue referente para ella, para hacer esa transición en ese momento tan especial de su vida. Es de un sincronismo que no se puede creer. Impresionante. Años después, los amigos le dicen, salió este casting, te tenés que presentar. Y hoy es ella. Hablamos mano a mano, ahí en calle Florida, en Güemes, abajo, donde eran los cabarets en otra época. Mano a mano con Mina Serrano, mirá. A ver. ¿Cuál fue la anécdota o la historia en torno a Cris Miró que más te sorprendió, que te impactó? Hay muchísimas. Hay muchísimas. Hay anécdotas muy, muy lindas, porque Cris era una persona muy espontánea y tenía mucho sentido del humor a veces. Yo sé que hay una que... Cris se llama Cris porque de pronto estaba hablando con un novio que tenía en el instituto y nunca se había visto en persona y el chico... Y ella fingía ser una chica del instituto. Y cuando el chico le pregunta su nombre, ya la loca estaba viendo un programa de televisión y en los créditos había una actriz o algo que se llamaba Cris. Y ella dijo, Cris. Y así se lo puso. Y se quedó con eso. Partía ya de conocerla, de conocer quién era, pero en base a lo que había en internet. La conocías antes de que llegue la oportunidad de interpretarla, ¿no? Sí, claro. Y conocía todo lo que hay público sobre ella, todo a lo que yo pude acceder desde Europa, ¿no? Pero luego ya una vez empezamos con este proceso de trabajo, sí que pude acceder a material de archivo, a espectáculos que hizo ella. Y empecé a conocerla mucho más como artista. Empecé a acceder a notas que igual no estaban publicadas y encontrar otros matices, ¿no? Entonces hubo todo un trabajo de documentación, tanto de Cris como del contexto de los 90 en Argentina, porque es un país que yo no conozco. Si bien conocía un poco la historia, pero los 90 es una etapa muy concreta de aquí, ¿no? Que creo que se plasma en la serie. Y entonces hubo eso luego como un trabajo también de ficción, ¿no? Un trabajo de construir a una Cris que no necesariamente sabíamos cómo era en su vida privada, porque no hay documentos de eso, solo hay testimonios de la gente que la conoció. Y ahí sí que hubo un proceso creativo, ¿no? Tenemos mucho más. Este es solo una parte de lo que conversamos con Mina Serrano, la actriz española que interpreta a Cris Miró. Acá se le escucha un acento, ¿no? Obviamente, porque estábamos haciendo una entrevista y estábamos hablando con la actriz. Pero en la serie es impresionante la tonada que logra. O sea, es de acá. ¿Y sabés qué pensaba este paralelismo? Donde vos recién contabas esta anécdota que le dicen a Cris Miró original, ¿no? O sea, le dicen, mira, está esta audición para el Maipo, vos no te la podés perder. Y sus propios amigos le dicen, está esta oportunidad de protagonizar una biopic, no te la podés perder. O sea, en definitiva, la decisión de ambas en distintos momentos de la historia, pero que fue un personaje o una oportunidad en un teatro que les cambió la vida. Porque sin duda ahora las puertas que se le van a abrir con este trabajo sensacional. Porque no es solamente ser en una biopic, ¿no? Ser parecido, sino captar la esencia del personaje. Es un personaje que va a cruzar probablemente, y vos me lo podrás decir. Y está muy nerviosa, ¿eh? Está muy nerviosa por cómo puede ser la recepción. La devolución. Estoy interpretando una figura muy importante. Dice, quiero que la vean ya, pero por otro lado, me da muchos nervios lo que puedan decir sobre mi interpretación de Cris Miró. Va a haber una segunda parte, ¿eh? Así que en un rato nada más tenemos más de Mina Serrano acá en Vamos las chicas. Queremos seguirla escuchando. Y vamos a seguir con el tema de Cris Miró. Y vamos a seguir con el tema de los Martín Fierro. Y vamos a seguir con el enigmático. Les recuerdo, teléfono para comunicarse con nosotros a través de WhatsApp es el 11 58 35 87 69. Tenemos por ahora estas pistas firmes. Si las chicas quieren hacer alguna pregunta, también podemos seguir sumando antes de irnos al corte alguna pista más. Dijimos que los dos son muy famosos. Ambos artistas de talla internacional. Ambos mexicanos. Los dos son artistas. Los dos son artistas. Una super mega artista. Y él super mega artista. Ah, ok. Una relación que durante años creímos que era de amor, idílica, sin un sí y un no. Y hoy nos damos cuenta el lado B de esta relación con todas estas placas que fuimos develando y que luego los podremos escuchar a ellos para que ya no queden dudas. Con todo esto planteado, hacemos el primer corte de Vamos las chicas y enseguida volvemos acá en el Canal de la Ciudad. ¡Gracias!